Con mi matecito ya terminé de atender a los consultantes de hoy, a los pacientes y bueno, nada, estuve pensando en lo siguiente resulta que yo estuve publicitando acá estoy, de paso descanso un ratito estuve publicitando unos lazos de amor, unos souvenirs que hago para despedidas de solteras y para casamientos y bueno, una de las seguidoras de TikTok me pidió que le gustaría ver cómo son, desarmarlo y verlo y bueno, yo estaba pensando cómo hacer el video de eso y se me ocurrieron muchas cosas pero la verdad es que estoy cansada, estoy haciendo un montón de otras cosas y dije, no Dariana, hacelo así, como vendré a casa así que, bueno, les voy a mostrar de qué se trata no voy a seguir dando vueltas, voy a correr el mate y el termo para allá bueno, acá está el souvenir es así este está, les voy a mostrar, lo vamos a hacer con este porque es uno que la etiquetita no salió bien y bueno viene envuelto en un papelito, en una bolsita de celofán se puede poner en las mesas, queda decorativo es muy liviano en colores rosa, ahí ven bueno, este pobre está bastante baqueteado porque lo abrí y lo cerré mil veces bueno, es un juego se llama Desashow y es para desatar un show de bendiciones es un ritual que hacía mi abuelita y la mamá y la abuelita de mi abuelita y mis tías y mi mamá y ellas lo hacían con una corbata del marido con un repasador, con lo que tuvieran a mano y se trata de hacer tres nudos para poder desanudar los problemas y ponerse el lazo en el cuello y hacer tres nudos de lo que queremos a la altura del pecho yo hice del corazón yo hice ellas por ejemplo se juntaban a tomar mate en la cocina de mi abuela y llegaba una de mis tías por ejemplo decía ay, porque me peleé con mi marido nena, no te hagas problema decía mi abuela a ver, dame una tirita que estaba haciendo un vestidito para alguien porque ella cocía también dame, dame a ver bueno, discutieron ¿qué más pasó? durmieron separados se fue a dormir a la casa a la pieza de los chicos y se fue a trabajar sin saludarla bueno él se lo pasa a veces desata eso que van a dormir juntos que no van a discutir más que nunca se van a separar sin darse un beso y reconciliarse muy bien listo ya está esas trabas esos impedimentos están disueltos están desanudados ponételo en el cuello y ahora hacete tres nuditos de lo que querés y que nunca nos peleemos y que siempre estemos felices y que vivamos toda la vida juntos hasta viejitos bueno, listo ahora ella se lo sacaba por el cuello con los tres nuditos esos y se lo llevaba en la cartera o en el bolsillo lo guardaba en un cajón y así hacían ellas y cuando pedían cosas que se tenían que cumplir cuando las cosas iban cumpliendo desataban los tres nuditos de lo que habían pedido y ya estaba el lazo lo podían usar para otra cosa o tirarlo o lo que sea bueno yo hice un ritual que pueda servir para todas y entonces ¿qué pasa acá? este es el ritual que se reparte el día de la despedida de solteras y lo podemos hacer ahí o cada una el suyo con su con su energía porque hay que concentrarse poner la energía la intención y el amor para que sea algo que dé resultado bueno entonces lo abrimos lo sacamos de tu bolsita ¿no? acá tiene una campanita para apoyar y tiene arroz adentro y tiene mucho dorado y rosa y son colores y cosas importantes simbólicas también tiene madera bueno y tiene un papiro que explica cómo hacer el ritual entonces desenroscamos esta tapita así sacamos el lazo que tiene los tres nuditos bueno acá está escuchando esto es simbólico es un secreto también ¿eh? no es por casualidad bueno y acá está el lazo con los tres nuditos entonces leemos en el papiro antiguo porque como es un ritual muy antiguo entonces yo le hice así como una representación antigua de la explicación lo armé en forma como de juego pero no es un juego porque cuando uno pone la intención en algo ¿eh? bueno y acá dice lo que hay que hacer y no se los voy a leer porque eso es un secreto es el encanto de comprarlos pero más o menos cuenta un poco eso y la idea es desatar un show de bendiciones y de amor con la persona que amamos o que queremos que esté en nuestra vida y conectarnos con esa persona ahí está y bueno desatamos los nuditos para desatar todas las trabas y después nos ponemos en el cuello el lacito y hacemos tres nuditos pidiendo ahí algo que simboliza en general lo que todas queremos pero después podemos hacer el ritual como queremos con cualquier otro lazo yo ya les conté como es el ritual ahora si ustedes quieren comprar el souvenir para despedida de solteras o para casamientos bueno nada es algo para compartir o para llevarse a la casa y hacerlo cada una en su casa cuando se va así que bueno les dejo un beso me voy a tomar unos mates y espero que les guste y lo encuentran en Mercado Libre como souvenir souvenir para despedida de solteras y casamientos creo que dice bueno y si no seguramente en alguna de mis redes van a encontrar la publicidad de esto que es un ritual que yo les aseguro que a todas mis tías a mi abuela a mi bisabuela a mi mamá a mi siempre nos dio resultados así que nada a pedir con fe a desatar todos los impedimentos y atar en el corazón los pedidos que queremos besos espero que les haya gustado y que haya sido clara la explicación porque la realidad es que estoy cansada siempre hago los videos cuando termino de trabajar a esta hora cuando estoy afuera con Cucu descansando un ratito o bueno ahora está lloviendo así que estoy acá en la cocina es Cucu bueno acá está Cucu vení Cucu a ver chicas acá está Cucu besos chao Cucu ¿qué es lo que Cucu